Hey! DJ Blast! Otra vez! Ziggy! Yo! Bantotiradores! Hey! Ziggy! Lento! Dale DJ Blast! De la manera que te baila lo lento! El estilo que le meto demasiado está Dale DJ Blast y talento Que las mujeres quieren bailar los lentos El estilo que le meto demasiado está Yo sé que te gustó, que te pongas a jackear Con el ritmo lento, no pares de bailar La disco se llenó, cuando iban a cantar Oji Blast y no con su reggae more Tal DJ Blast la puesta no pares, esto no tiene final Cada coquetean en busca de su man Bailando reggaetón, con el ritmo lento Te sube la nota, oji Blast y el master yo Lento, dale DJ Blast y talento Que las mujeres quieren bailar los lentos El estilo que le meto demasiado está Dale DJ Blast y talento Que las mujeres quieren bailar los lentos El estilo que le meto demasiado está Pero que esa chica me gustó porque se mueve bien Pero que esa chica me gustó porque se mueve bien En el medio de la pista bailaba Ella me agarraba y no me soltaba Ella le metía en reggaetón Se ponía de espalda y me arrugaba el pantalón En el medio de la pista bailaba Ella me agarraba y no me soltaba Ella le metía en reggaetón Se ponía de espalda y me arrugaba el pantalón Muévete, bellaquéame, amedesearte Quiero tenerte, para yo tocarte Para abrazarte, para morderte Y luego terminar yo haciendo el Muévete, bellaquéame, amedesearte Quiero tenerte, para yo tocarte Para abrazarte, para morderte Y luego terminando haciendo el sex Que bien se siente, de palo de frente Que te pegue tu cuerpo, un palo y me apriete La pongo yo lento, pa' que esté caliente Y pa' complacerte Mami lento, dale DJ Blast, tira lento Que las mujeres quieren bailar los lentos Cártelo y bla, y el estilo que le meto Demasiado está, pero es que es lento Dale DJ Blast, tira lento Que las mujeres quieren bailar los lentos Cártelo y bla, y el estilo que le meto Demasiado está, así que es que es Así es que es Oye, y la canta otra vez A esa chica que está bien envuelta Que se metió Que está bailando contra el mono a la vez Aparentemente yo creo que no, pero si lo tiene Pero el tipo no es celoso Súbelo Oye una gata y baile esta canción Óyelo Haz lo nuevo, yo ya que más te llamo Prendelo El mar, enciéndelo Y luego dale a lo que sea que te suba la nota No se acabó que nadie se quite Que las mujeres quieren bailar los lentos Cártelo y bla, y el estilo que le meto demasiado está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!